España, América Latina, aquí estamos hoy en nuestros estudios de Barcelona y sí señor, hemos traído a una maravillosa barcelonesa ¡Gabriela Richardson! ¡Bienvenida a los 40 Global Show! Muchas gracias, muy contenta de estar aquí ¿Es tu primera entrevista para toda Latinoamérica? Sí, la verdad es que sí, no lo había pensado, es la primera Estoy muy contento de que seamos los primeros tus padrinos musicalmente hablando para América Latina Me hace mucha ilusión Este show, los 40 Global Show, llevamos cuatro años en antena y en el primer programa, el programa número uno, sonó tu voz Ah sí, con 100 Miles Claro, en el primer programa de los 40 Global Show pusimos 100 Miles, la canción de Yal cantada por ti O sea que tú estás aquí con nosotros desde el primer momento, desde el minuto uno La verdad es que fue muy bien con 100 Miles y ahora estamos con Crime que ya me han dicho que te ha gustado mucho Me ha encantado He visto que lo has compartido en tus redes y me hizo mucha ilusión Y lo habéis puesto también, también lo escuché Y nada, con muchas ganas de coger mi carrera en solitario, de empezar, de experimentar Y de enseñar a todo el mundo lo que tengo guardado desde hace tanto tiempo Antes de meternos directamente en este Crime, quiero dejar claro que tú en el tema de 100 Miles también fuiste compositora Compositora, intérprete No únicamente eras intérprete de un colectivo de DJs, de productores como eran los Yal Sino que también pusiste ahí tu parte de artista y músico Puse mi parte creativa, sí, mi parte creativa Y cómo viviste aquella época, antes de meternos en el Crime Claro, con 100 Miles Para cantar con los Yal Pues la verdad es que todo empezó de manera muy orgánica Porque yo ya curraba con ellos desde hace como un año y medio o así Estábamos probando pues canciones en el estudio, a ver cómo sonábamos juntos Y les salió a ellos esto del anuncio de Desigual y pensaron en mí Les envié lo que había compuesto, les gustó mucho a los de Desigual también Y la verdad es que después de eso fue todo como una sorpresa, fue muy bonito Fue algo orgánico pero que realmente nació como una campaña publicitaria Pero luego yo creo que la canción traspasó todo eso, ¿no? La canción de repente subió como la escuma En un quito número uno en la lista de los 40 Empezó por Shazam, la gente lo escuchaba en la tele y hacía Shazam Y gracias a las listas pues empezamos a subir, a subir, a subir Y en Francia fue súper bien, en España, bueno es que en muchos sitios, en Europa Trela con lo joven que eres y dice No, yo cuando esto ocurrió hace cuatro años Yo he llegado mucho tiempo trabajando con ellos Pero tú cuando empezaste en el mundo de la música, ¿cómo comienzas tan joven? Yo empecé a cantar desde que era muy pequeña Desde que tenía pues ocho años, nueve años Llegaba a casa y me ponía pues en vez de hacer los deberes Me ponía pues con mi ordenador, a cantar, a componer, a buscar a mis artistas favoritos de aquella época No sé, la verdad es que siempre he tenido como mucha curiosidad por este mundo Y me ha permitido abrirme y expresarme sin ningún tipo de tapujo la música, ¿sabes? ¿Y quién te influye para que te guste tantísimo la música en casa? A ver, mi padre es de Estados Unidos, es afroamericano Y mi madre es española, entonces En ambos sitios mucha música, tanto afroamericanos como españoles Exacto ¿Cuál de ellos es el más musiquero? Desde flamenco hasta soul, jazz Es como que ha habido un mix allá que creo que me ha llevado a hacer como lo que hago ahora, ¿sabes? ¿Pero tu padre por ejemplo no ha sido músico nunca? Mi padre era pintor, escultor y también patinaba, bueno, era un artista Ah, bueno, artista Sí, 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 era un artista Eso se lleva adentro, la madera de artista se lleva adentro, muy bien Y a mamá también le gusta mucho la música, dices A mi madre le gusta mucho la música Ella es la de flamenco Pero ella es más de flamenco, sí, bueno, también, sí Es más como de David Bowie también El rock me gusta muchísimo Nirvana me gusta mucho Magistar de los 60, 70, no sé qué época Pero también me gusta mucho cómo interpreta ella de una manera como muy tímida Pero a la vez, no sé El rock me ha influenciado mucho también Flamenco no tanto, ¿no? El flamenco me gusta mucho escucharlo Y Camarón creo que tiene la mejor, bueno, es como, es la mejor voz que he escuchado nunca El mejor grito afinado, ¿sabes? Que creo que se parece un poco al de Kurt Cobain también Creo que tienen como una energía un poco parecida, ¿no? Cuando las cosas salen de dentro Cuando gritan de por aquí, sí, sí, sí Eso es cuando las cosas son naturales y salen de dentro y tienen tanta raíz Exacto Porque desde luego nuestra música con más raíz en España, desde luego, es el flamenco El flamenco, el sufrimiento y todo esto Oye, ¿cómo estás viviendo ahora tu paisana Rosalía, por ejemplo? Es muy bien ¿Qué ha hecho esa mezcla del trap y el flamenco? Aunque ella siempre dice que yo no hago flamenco, que no me liéis a mí con... Sí Pues la verdad es que me hace mucha ilusión que alguien... ¿La conoces a ella? Sí, la he conocido alguna vez, sí Pues es muy guay que alguien de nuestro país pueda traspasar tantas fronteras con el flamenco, ¿sabes? Y que gente como James Blake, que es como el padre de la electrónica Haya querido como estar con ella y colaborar con ella, no sé, me parece algo mágico Te gustaría dentro de muy poquito poder tener esa oportunidad, ¿no? Hombre, claro que sí, claro que sí De traspasar con tu música Claro que sí, me haría mucha ilusión Pues desde luego suenas muy internacional Lorela, tienes muchos números para conseguirlo Sí, porque lo estoy haciendo en inglés, pero ahora la verdad he estado en el estudio estos días Y estoy probando, estoy probando mezclar inglés-español un poco Voy a tocar español, me parece también Sí, estoy probando, a ver qué tal Pero de momento parece que suena bien Bueno, estamos deseando poder escuchar eso, ¿eh? A ver si por lo que tenemos la primicia aquí en los 40 Global Show De escuchar a Gabriela Richardson también en español, en nuestro idioma Pero ahora hablemos de Crime Hablemos de Crime Del single que estamos ahora escuchando tantísimo aquí Y que has grabado además junto al crack Alice Con Alice, ¿verdad? Que es un tío brutal Es increíble Es brutal y además como persona es que es increíble Está haciendo cosas muy interesantes, ¿sabes? Que acaba de lanzar su propio sello Wow Music Sí, sí, sí Y acaba de fichar a nuevos artistas y demás Bueno, todos conocemos Con Paula, sí Con Paula y con Jesse Sí, Paula es buenísimo Y como te decía, todos conocéis en Latinoamérica sus producciones para Z Tangana Por ejemplo, y también, bueno, Rosalía también está ahí de segundo término Pero cuéntame tú exactamente con Alice cómo ha sido tu trabajo como productor para este Crime Pues Crime la verdad es que lo compuse hace un año en mi casa Y luego me fui a Estocolmo a acabar de perfilar un poco todo Y luego llamamos a Liz para que lo produjera Y la verdad es que desde el primer momento supo encontrar el sonido que estábamos buscando, ¿sabes? Porque es como un pop melancólico a la vez Que se puede bailar, pero tanto los acordes como la letra es un poco triste, ¿no? Porque estoy hablando de un crimen Que es un engaño amoroso Entonces creo que tiene esta mezcla que me define bastante ¿Cuándo compusiste esta canción? Pues hace como un año o así Un día que estaba en mi casa así un poco como triste Y dije, va, voy a ponerme a escribir ¿Qué tenías, mal de amores? Pues puede ser, porque la canción habla de mal de amores Pero con fuerza a la vez, ¿sabes? No es un mal de amores que te quedas Es un mal de amores que dices, oye, paso página y continúo Pero qué bien vienen los mal de amores para comprar grandes canciones Verdad, es lo mejor ¿Qué sería de la historia del pop y de la música en general Si no hubiera habido tantos mal de amores para hacer grandes canciones, ¿no? Totalmente El otro día hablaba con una artista chilena que es maravillosa Y me decía, a mí lo que más me gusta es cuando me rompen el corazón Me quedo con el pijama tres días Sí, ¿eh? Tres días en la cama y no habrá más que comer helado Y ponerme a componer canciones Dice, no hace con él otra cosa La verdad es que está bien, pero bueno ¿Cuál es tu secreto para componer buenas canciones? ¿Dónde te gusta o cómo te gusta? Mi secreto, a ver, la verdad es que no es que tenga un secreto Pero creo que juego un poco con la ficción y con sentimientos reales que tengo, ¿sabes? Y creo que, bueno, pues voy jugando con esto Y me meto en situaciones que no he estado, a lo mejor Pero cuando las escribo, pues te da como la sensación de que las estás viviendo, ¿no? Y también hay veces que, o sea, muchas de las canciones de amor Han estado compuestas por gente que nunca ha estado enamorada, ¿sabes? Y creo que esto es lo bonito, ¿no? De la música y de la que, pues, o sea, de escribir Y de la creatividad que te pones en sitios que no estarías, ¿no? Qué guay, qué guay Bueno, ¿y cuáles son tus planes para este 2019? ¿Qué tienes previsto? Mis planes es sacar mucha música Sacar música, sacar vídeos Empezar, pues empezar a hacerme un poco, ¿no? Como mi sitio Dentro de la música Y este es el plan La verdad es que con mucha ilusión ¿Vas a venir a los shows de los 40? Que tenemos un montón este año Sí Te tengo en la lista, ¿eh? Te tengo en la lista ahí Sí, 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 voy a venir Arriba, arriba está Gabriela Richas Voy a venir, voy a venir, sí Espero que vengas a cantarnos mucho esta canción, ¿vale? Que nos ha encantado Muchas gracias Bueno, pues le mandamos un fuerte abrazo de nuevo a tu productora Liz Estará por ahí por Castefa Un besito, Liz Un beso enorme desde aquí, desde los estudios de los 40 En Barcelona, hoy para España, para toda Latinoamérica Un gran placer, Gabriela, de verdad, conocerte Gracias Gracias por visitarnos los 40 Global Show Nos quedamos, por supuesto, con Crime Aquí está el nuevo single de Gabriela Richardson ¡Ole! ¡Todos los éxitos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!